No te debo Carne morena No maldigas palio Estamos en paz No te quiero No me quieras Si tú me lo dices Yo no te pedí No me eches en cara Que todo lo perdiste También a tu vera Yo todo perdí Bien pegué Me llevé la Bien pegué Porque mis besos cobré De ella a ti Me supe entregar Por un puñal de parrén Bien pagá Bien pagá Bien pagá Mén Adiós Mén 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 Gracias.